Bueno, ha resistido al límite el asedio Florian Serrat. Se vio con la capacidad de poder jugar un poquito por delante de la línea de fondo, pero al final envió esa bola fuera. Al final llega la oportunidad para Nadal. 40-15, dos puntos de partido. Sí, cuando tuvo la posibilidad de subir estaba totalmente ahogado. Que Rafa Nadal ya le queda menos para pasar a la siguiente ronda. Un puntito tan solo. Ahí lo tiene, ahí lo tiene. El resto de Serrat sobrevuela la pista. Por tanto, victoria de Nadal en un partido en el cual acaba de resolver por 6-2-6-4 en una hora.